Muchas gracias a la banda que siempre está presente y pendiente A mi carnalito Ángel Soria, a Julio Derecho, chingo y gracias Que siempre está escuchando todos los temas A mis carnalitos de los Ajev, el Checo, el Pepón, Lalito También Lalito, Sempeda, ya te la sandwich, ya te extraño perro Mucho amor para todos y todos los que faltan, love, love, love Soy un barco de nostalgias, yo no pertenezco a esto Soy un infiltrado en tu contexto Soy un cúmulo de vicios pintado como el desierto Y el resto soy cuerpo, soy tiempo, soy todo el esfuerzo Soy interacción del universo Soy un barco de nostalgias hundiéndose por un beso Soy, 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 soy las marcas en el alma que esperan un día el regreso Soy calma, soy paciencia y soy tormento Soy marcas en el alma que esperan salir del cuerpo Soy tacto, soy tiempo y el impacto Soy la sombra del recuerdo que está guardada en tu cuarto La tienes enfrente, la buscas pero no la has encontrado La melancolía me topa y luego se larga llorando Me la hacen tresones cuando escuchas mis canciones devastado Ves la calle sola pero tú me estás buscando No puedes evitarlo, no puedo evitarlo Soy un barco de nostalgias y el capitán va llorando Viviendo en un crucero con diamantes pero solo navegando Sin rumbo, sin sentido, sin mando Yo decidí abandonarlo y por lo tanto Soy un náufrago con hambre que está buscando su barco Soy un barco de nostalgias, yo no pertenezco a esto Soy, un infiltrado en tu contexto Soy un cúmulo de vicios pintado como el desierto Y el resto, soy cuerpo, soy tiempo, soy todo el esfuerzo Soy interacción del universo Soy un barco de nostalgias hundiéndose por un beso Soy el náufrago, soy el barco Soy el intento, soy el recuerdo del tacto Soy el recuento del daño Soy un alma arrepentida con nostalgias en el barco Ella navega en los mares más alados Ni se da cuenta que le falto Yo tomo en los bares más aislados Cargo envases porque sale más barato He estado en el taller alucinado Con el halo y el escato y con el pancho Soy una vibración cósmica Pero también soy borracho Soy un pinche problemático Soy un depresivo, pero lo volví emblemático Y así me hallarás llorando Quisiera que no te fueras, pero ya no pienso claro Dios me quiere un chingo y yo lo quiero Por eso no me disparo Quisiera que regresaras, pero me aprieto los huevos con la mano Estoy trabajando un chingo, pero no traigo un centavo Si la vida es mentalismo, cogemos en cada plano Menos en el que estamos, me piden otros ritmos Pero me quedé estancado y a la verga En este pinche agujero Y debo renunciar a todo si quiero salirme de esto Soy un barco de nostalgias Yo no pertenezco a esto Soy un infiltrado en tu contexto Soy un cúmulo de vicios Pintado como el desierto y el resto Soy cuerpo, soy tiempo Soy todo el esfuerzo Soy interacción del universo Soy un barco de nostalgias Pudriéndose por un beso Soy un náufrago Soy un barco, soy la escapatoria y el regreso Camellia rap Yate la sandwich carnal Saludos también para el César Que sigue siendo feliz con Zaira Más ha sentido carnal Meta un chingo de gracias para toda la banda Que da una reproducción Un pinche click Que deja un comentario Para el pinche CCR El Orflo El Casper El Casse El pinche Dave Bien pinche crudote Y rufadote Y cerdo El ondiel En el insta La mth Toda la banda De la black stripe El dude El quique El ángel leijo El ángel vedoy El adolfo vedoy El Diego Escobedo El Orlando Y ahora estos nuevos carnales Del sector La secta El sector más jodido De este lado El homie Manuel Guerrero De Monterrey Que también ha seguido Estas rolitas Desde que voy iniciando Y para el pinche desierto VH Que este güey Se la rifa bien mamalón Claves líricas No pienses en el suicidio perro Porque todos vamos Para arriba a la verga Yo Ah